¿Qué es el Instituto Nacional de la Economía Social? Los consultores externos al servicio de los OCE deben acreditar su conocimiento técnico con los siguientes documentos. Ningún particular puede comprometerse para realizar proyectos a nombre del INAES. El INAES se deslina de cualquier consultor externo que te asegure que al contratarlo tu proyecto será aceptado y o aprobado. No te dejes engañar.